Son tierras lejanas, olvidadas por el tiempo, donde los guerreros guardan sus dominios por la fuerza de la espada. En una de esas aldeas, dominada ahora por un tirano emperador, en una noche, iluminada por los relámpagos y ensordecida por los truenos, está a punto de dar a luz al hijo de Arquino. Es un bebé, sano y precioso. ¿Una niña? No puede ser. Necesitamos armas, entrenar a los hombres y elaborar un plan para asaltar la fortaleza del emperador. Hay que esperar, no disponemos de suficientes hombres. La leyenda anunció que solo el guerrero nacido bajo la noche del trueno y que consiga dominar la gran espada, nos volverá la paz y el poder a nuestro legítimo linaje. Dicen que ha nacido el guerrero salvador. No quiero que quede vivo ningún varón menor de doce años. ¡Padre! ¡Quiero ir a la batalla y vengan a mi padre! ¡Hay que hacer algo! ¡No podemos permitirnos otra derrota! ¡Ha llegado mi hora! ¡Es mi oportunidad!